La Caleña Caminando van por las aceras, contoneando llevan su cintura Ellas mueven las caderas como los cañaverales Las caleñas son como las flores, que vestidas van de mil colores Ellas nunca entregan sus amores y no están correspondidas Caminando van por las aceras, contoneando llevan su cintura Ellas mueven las caderas como los cañaverales Las caleñas son como las flores, las sencillas son como violetas Las bonitas son como gardenias, las hermosas son como las rosas Las negritas son una ricura, las gorditas son una rocura Las flaquitas son una cintura, las caleñas son como las flores Las caleñas son como las flores, hay que dar amor como violetas Las caleñas son como gardenias, las sencillas son como las rosas Las caleñas son como las flores, hay que dar amor como las flores, hay que dar amor como las palabras Con las mujeres de Cali me voy a gozar Yo me voy a matar, me voy a bailar Con las mujeres de Cali me voy a gozar Para para menos yo quiero abarachar A Cali Con las mujeres de Cali me voy a gozar Que bien se baila y que bien se gozar Con las mujeres de Cali me voy a gozar En la campiña para abarachar Con las mujeres de Cali me voy a gozar Me voy a gozar, me voy a abarachar Con las mujeres de Cali me voy a gozar Que rico, que bueno A la serie en la cita no te olvides Tengo muchas cositas que te quiero decir Yo no sé qué está pasando con la Santa Sociedad Que uno sufre de catarro y otro de mi día nada más A la serie en la cita no te olvides Tengo muchas cositas que te quiero decir María, madre mía, hay consuelo del mortal Aparame y envíame a la patria celestial A la serie en la cita no te olvides Con la casa Hay tantísimas La calle está durísima Para un bonito cabina La calle está durísima 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 ¡Gracias!